Siempre es un placer encontrarse con un artista, siga usted ahí, siga usted ahí, a ver, siga usted ahí dándole, mi amigo Domingo Lastra, a ver, ¿qué le quieres contar a los seguidores del Tomavista? A ver, cuéntales algo, que te pillaba así en Fraganti, a ver. Mirad, pues, que es como veo las cosas, las personas dicen que inventan los colores, pero no, cuento los colores no como los veo, como les siento. Siente los colores, tengo un cuadro de él que me hizo en mi casa, mi señor, un amante de la naturaleza, defensor a ultranza de la bahía de Santander. Y de Santander, y de su historia, y del orgullo de ser santanderino. Con su paleta de colores, y aquí, ¿en dónde? En Puerto Chico, Castelar, uno de sus lugares preferidos. Y te recuerdo que fue un placer trabajar también con tu padre, que me tocó trabajar con él, el arquitecto Domingo Lastra, y un equipo, pues, se lo vamos a contar a los seguidores del Tomavistas, que te hemos visto aquí en Santander, en Puerto Chico. Venga, un saludo, y... Un saludo a todos los del Tomavistas. Y hasta luego, mirando a este bonito cielo que tenemos en Santander. ¡Hasta luego!